Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Zelda Breath of the Wild. Ya estamos aquí preparaditos para continuar con nuestra historia, así que nada, vamos directamente a colocarnos esto y vamos a seguir ya directamente la historieta, ¿vale? Así que perfecto. Vale, solo me queda una cosita aquí y vamos a continuar donde lo dejamos ayer, vale, ya está, esto por aquí y esto por aquí. Vale, genial. Me quedé aquí, vamos a descender, bueno, en verdad no hace falta, porque tengo que ir al punto amarillo y puedo ir saltando, ¿no? Bueno, con la parabela se llega muy bien. ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos a coger esta, aunque se me va a romper enseguida. Tengo una manía de presionar el botón muy mala. Vale, no me dejo ninguna por ahí, no, yo creo que no. Uy, ese puente me da miedo. Si paso del puente y voy hasta ahí, pasará algo. El puente tiene pinta de que voy a tener peleita. Y esto de aquí también. ¡Oh! Pero, si esto es otro santuario. Y no me había dado ni cuenta. Pues mira, mira que bien. Así, sin quererlo, tenemos otra... Otro templito. ¿Le doy a guardar? Va, sí se guarda solo. ¡Qué maíz dará! Mi nombre es Basí, como veis os ha dado entrar. Os empondré un... Vale. El viento marca el camino. Vale. No, Diego. Ahora sí. Vale. Tendré que ir a la alforja y vaciar un poquito. Ah, no. Me toca ámbar. Así que guay. Vale. ¿Hay algo por aquí? Yo creo que no. No hay nada. Vamos a darle a guardar, que esto me lo conozco. Que yo soy muy petardo. No creo que aquí muera nadie, pero... Vale. Ahí tengo que ir para allá. Y esto es como de vuelta. ¿Pero qué puedo conseguir? ¡Uh! Pues aquí sí que se puede morir. Uno. Que yo me sé. ¿Por qué se me traería hacia aquí? Si siempre me sacan directamente. Guay. Vale. Tengo que ir para ahí. Pero... ¿Hay algo más por aquí? Vamos a investigar. Vale. Hay otro cofre. Entonces tendré que saltar desde ahí arriba. Vale. Por si acaso me saca directamente... Sobró la bochina. Mandoble. Vale. Perfecto. Vamos a hacerlo igual de bien que antes. Aquí. Y cogemos esto. Genial. Oye. Pues ha ido bastante bien. Examinar. Ahí. Que no me deja examinar, chicos. Vale. Has demostrado ser un héroe. Símbolo de valía. Bueno, yo creo que puedo mentir esto. Ya... Tengo otro. He cumplido con el prometido de la bendición. Que os acompaño. Vale. ¿Vale? Vale. Está funcionando. Eso me preocupaba. Vale. Efectivamente, tenemos aquí... Amiguitos. ¿Es Ataco o qué? Es que hay un cofre. ¿Qué es esto? Lanza arrojadiza. ¿Puedo quitarme alguna? Es que esta no sé para qué sirve. Uy, que vienen todos aquí. Vale. Se me ha roto. Vamos a coger esto directamente. Y directamente con el fuego... Se cae. ¡Oh! ¡Eh! ¡Que me quemo! ¿Al agua? Ah, no. No hace falta. Vale. Eh... Falta uno. Falta uno por matar. A ver, aquí hay algo más que me falta por coger. La porra nada. Eh... Vale, puedo... Vamos a curarnos. Lo primero de todo. Esto que ni se sabe lo que es. ¡Uh! Manzana asada, batia ígnea. Ah, que se me rompió el escudo. Está bien saberlo, que se me rompió el escudo. Y no llega a coger el... El otro, tío. Vale. Vamos a... Quitar esta. A ver. Quitar. Y cogemos este garrote, ¿no? Mejor. Por aquí. Vamos a coger esto. Arco de soldado. Joder, macho. Siempre duele. Mierda. Siempre me pasa igual. ¿Y ahora qué pasa? Ya tengo tal... A ver, arquito. Vamos a quitarnos este, por ejemplo. Descartar. Será mejor este. Perfecto. Vale. Ahí, en el puente, me pareció haber un señor. ¿Puedo cocinar cositas? Podemos cocinar dos de estos, dos de estos... Y una seta. A ver qué sale. Una mierdecilla saldrá. Comida sospechosa. Se está poniendo feo. Vale. Es que esto... Vamos a cocinarlos todos con unas setitas. Y ya está. Venga. Ya está. Toma rientos. Mira. Unas setitas vas a hacer aquí. A ver este buen hombre. Últimamente están sucediendo cosas muy extrañas. Por estas tierras tengo un mal presentimiento. ¿Y tú quién eres? Nunca te había visto por aquí. Aunque, oye. No me quejaré. Ya me estaba aburriendo. ¿Has visto esas cosas que han salido del suelo? Y no me refiero a las setas, sino a las torres gigantescas. Han aparecido por todas partes. Esos santuarios que llevaban años abandonados, de repente han empezado a brillar. ¿Sabes qué significa eso? Que pronto se va a liar muy gorda. No voy a apartar la vista de ese trasto. ¿Vale? Va a ser que empiece a moverse. Ese guardián de allí. Habrá salido de hablar de él. ¿Vale? Me dejó relatos. Me saqué el cacharro. Parece un embudo del revés. Pues a ese me refería. Ese de allí. No, no. Fue en otro sitio. Estaba cerca del castillo. Aunque antes. De llegar al bosque. No recuerdo tal. Cuando te localizan te apuntan. Vale. Sí, ya lo sé. Ya lo he sufrido. Tú, tú, tú. Hay un montón de guardianes. Vale. Ve con cuidado. Gracias, compañero. No tengo muchas flechas, ¿eh? Mierda. No le he dado. No. No. Wow. Oh, justo se movió No puedo A ver Si con esto No, no es posible Congelar ¿Te vuelves a caer? No, quiero congelar A ver que me da Ámbar Bueno, tampoco es gran cosa Ahora que no hay nada más que examinar, ¿no? Las flechitas Un momentito solo Bueno, no pasa nada Guardando No, no pasa nada No, no pasa nada a ver que me dan estos de aquí a ver con que le puedo dar a este mandoble de viajero vale se me va a romper ya esto tío las armas duran más poco que yo que sé descartar ahora ya me cogía esto tío carnazada si, si, tu dame flechas hombre ahí estamos flechas, ahí está, el cuerno también, el otro lo tengo lleno pero bueno opalo vale, me estoy desviando un poquito puede ser no por ahí hay algo, no me llamaba nada así que no no tío, en serio no alcanzas ahí link a ver, vamos a ver el mapa no, no veo nada en serio joder macho y voy a ver el mapa Nada. No me dejan coger eso. ¿Y si les tiro una granadita? Vale, vamos a curarnos, visto lo visto. A ver, espera, ¿cuánto me he curado? Una secita. ¡Oh! Allí hay otro grú, otro para descansar. Hasta mediodía. Hasta el mediodía del día siguiente. ¿Por qué? No me lo creo, tío. Vale, es que la granada me dejó mal, pero ahí ha sido más rápido yo que él. Vale, 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 vale. De un hachazo, de un... ¡Dune este me mata el pavo este! ¡Joder, macho! No me lo creo. No me lo creo. Pues a este le vamos a dar con esto. Porque si no... La Virgen María. Esto descartamos Y esto yo creo que lo voy a quitar De un solo golpe puedo crear una gran corriente De aire que más Vale Vale, por ahí parece que puedo cruzar A ver qué me da Para ver qué tengo que descartar ¡Uh, escudo! Vamos a descartar este, ¿no? Equipar Bueno Hola, Starapro Muchas gracias por ese follow Muchas gracias por estar aquí Si sabes algo del juego Ya sabes, puedes ayudarme Y todo lo que tú quieras Oh, si hay una torre y todo ahí A ver, ¿por dónde puedo Ir a ella? Por aquí no... Pensé que podía cruzar fácilmente Pero no va a ser tan fácil No, 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 no Vale, vale, vale Estos que tienen aquí Estas mierdas Vale Y este de aquí arriba En serio no me vas a dar nada De flechitas Ni nada Ah, vale Están aquí Yo también tengo el Zelda Abre todo Guay Me alegro A ver si me puedes ayudar Yo sí que he visto Da, pero eso no me interesa Si me ayudas Yo te lo agradezco En el alma A ver ¿Y ahí cómo llego? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde se han metido? Mierda No 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 Me estoy poniendo nervioso A ver ¿Dónde ha caído esa flecha? Eso Tú lanza flechas Que me vienen bien ¡Uh! Mandoble de viajero Hay otra por aquí Ya la vi A ver Pesado Vale Mandoble de viajero Me gusta ¿Qué es esto? Espada soldado Pues voy a quitar esta Descartar A ver este Más flechitas Por aquí Y hay más No No hay nada más Que la carne esta Vale A disparar la cabeza Sí A ver si Como cada arco Tiene una potencia Diferente A ver si A ver si no La lío Descansamos Hasta mediodía Bueno Hasta mañana Pude haber puesto Mejor Voy a poner Hasta mañana Mejor Para que no me den Mucho la tagarra Hasta mañana He hecho el pez Con carne picante Sí Lo he hecho Por eso tengo la casaca Empecé hace tres horas Nada más Ah se puede Por ahí Pero Si salto Y vuelo A ver Vamos a subir Arriba de todo Y ya Me cuenta Como hecha esta Lo de las torrecetas Está muy bien Pero Que haya que escalar Tanto Es un poco Coñazo ¿No? ¿Tú qué dices Ahorita? Vale Perfecto A ver A ver A ver A ver Lo empecé hace dos días Ya os digo Este jueguito Sí que en su momento Había visto cosas Y demás Del juego En algún vídeo De YouTube Porque al final Sigo a The Symphony Y tal Y había visto Pero No me quise Spoilear mucho Y tampoco De lo que vi Tampoco me acuerdo Mucho Así que Iniciando activación De torre Vale Perfecto Me darás el mapa Ya ¿No? Información del entorno Vale Vale Perfecto Al fin Obtengo el mapa Tío Ya está disponible Una nueva función Sensor Sí Al acercarse A santuarios A los que todavía No has accedido Para poner rumbo En dirección Donde la señal Es más fuerte Llegarás Al lugar indicado Perfecto Ya puedes activar O desactivar Con la I Desde el mapa Vale Es decir Que no tengo Ni que marcarlos Ya Ok Ah vale Al dirigirse En esa dirección En la que Señales más fuerte Podrás encontrar Nuevos santuarios Al contrario Uno cerca Te sigo Después del directo Perfecto Tengo que ir Para allí Pero tengo Mucho que escalar Entonces Por ahí Por donde subo Porque eso Es todo Montaña Vale Si sigo Podría ir rodeando No tengo por qué subir Vale Genial Puedo Volar hasta ahí Y voy rodeando Vale Genial Sara Ayer me recomendaron Que siempre que pudiese Cogiese corazones En vez de resistencia ¿Tú opinas lo mismo? Oh Qué pena Pude haber cazado Ese ganso Eh Va Paso Ostras Y aquí ¿Y aquí cómo hago? Eh Tendré que ir Por ese puente ¿No? ¿O qué? No No quería saltar A ver si aquí hay un Rodeo de descanso Si parece que lo hay Nada Eh Qué bien Me da dos de comida Y esto que me da Eh Fruto del árbol Ah Vaya caca No me da una mierda De vida esto Turun A ver Eh Con la parabela Poder llegar hasta ahí Para poder cruzar por ahí Ok O aunque sea después La resistencia Tío No creo que No llego Tío Vaya mierda Vale Eh ¿Y qué pasa? ¿Le he liado parda? Viniendo por aquí Hombre ¿Puedo escalar todo esto? ¿Me dará? Para escalar todo esto Yo lo veo complicado, eh Que me dé A ver ¿Dónde estaban las setas? Las setas estaban ahí No, no me da Jejeje Esperemos que no me la pegue muy gorda Todo por no ir hasta el puente, eh Seré bajo Oh Llegué No, 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 no Te la pegues ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No A ver Voy a bajar Porque ahora sí que no me da Ah, si me quedo quieto No se gasta No se gasta Vale, 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 vale Vale Llegamos Chejamos a esto Ey ¿Dónde están las gelatinas? Vale Vamos a curarnos Esto Tú, tú, tú Las setitas estas que encuentro bastantes Venga Seta vigorosa No hay nada más por aquí A ver A ver, a ver, a ver Ahora me tocará subir por aquí Subes a montaña y te tiras con el ala delta Nada, pero Veo que llego Entonces Tampoco me rayo mucho A ver cómo estamos en el mapa Uh Ya estoy medianamente cerca, eh Ah, solo me dio uno Es más difícil cuando llove Hombre, pues lógico, compañero A ver ¿Dónde está el resto del poblacho de esos? A caballo ¿Puedo coger ya a caballo? Ostras, qué mal Venga ya Venga ya Que ya puedo Eh, ¿por qué le estoy dando y no se frena? No se ha parado, ¿qué? Vamos Eso sí, me quedo sin ¿Cómo me bajo de aquí? Así, vale ¿Dónde está la carnecita? Ahí Vale, vale Ya puedo montar a caballos ¿Qué tal, Jarson? ¿Cómo estás? Eh, vaya Nada No tenía que haber dejado el otro Otro Pues nada Y este tengo tres para... Ah, tengo que subir Tengo que subir Sí, un santuario cerca Lo sé Compañero Aldea Kakariko Aldea Kakariko A ver A ver, ¿dónde es? Esto Tengo que ir aquí A ver, ¿qué me da esto? Tapa de cacerola No me interesa hablar Hoy cenaremos sopa de verduras Vale Añado una zanahoria Una alita Y leche fresca Y leche fresca No tengo leche Ni una... Ay... ¿Zanahoria? No, creo que no tengo Eh... ¿Ves una posada? Y ponle un nombre Ah, vale Si lo suelto ¿Se rompe? Sí, pero no me da nada Vale Eh... Voy a dejar de usar la espada Que no viene a cuenta Que sí Que ya voy pesado Cállate Esta es la casa No puede ser Tienes una piedra Seca Entonces tú eres Disculpa que hayamos Ido tan groseros No te había reconocido No le pegues A las gallinas Muchas veces Sí, lo de las gallinas Ya sé de otros celdas Jeje Pero ahora Que lo recuerdo Inpan No se habían puesto Tanto Un hombre ¿Lo que llevas ahí? ¿Una piedra? Eso significa Que tú eres tal Eres el chico Del que habla Siempre la abuela Sabía tu nombre Pero ahora no me sale Verás No se me da muy bien Hablar y esas cosas Jeje Y se tapa los ojos Yo soy esto Me llamo Pei Pei Como quieras Mi nombre Al menos Si soy capaz De decirlo Solo faltaría Mi abuela Te está esperando Desde que yo era Una enana Pasa, pasa Saler A alegrar A verte Después de tantos años Hay algo por aquí Vamos a dar una vuelta Que nunca sobra Joaquín Hay sorpresas Veo que por fin Has despertado Ha pasado tanto tiempo Soy un poco más vieja Que cuando nos conocimos Dime ¿Me recuerdas? No No te recuerda Ah Vale No tengo ni que responder Jeje ¿Qué ocurre? Me miras como si fuera Una desconocida Soy yo Impa Por lo menos Te acordarás de mi nombre Ya veo que has perdido Todos tus recuerdos Como Nos temíamos Esto complica un poco Las cosas Aunque quizá para ti Haya sido Una bendición Acércate Link Por favor Y ahora se entera de todo Han pasado 100 años Y aún así Recuerdo como si fuera Ayer el día Que el reino de Irule Fue destruido Por el gran cataclismo Todos nos van a contar Lo mismo Estabas gravemente herido Y te sumimos en un letargo sagrado Por orden de la princesa Zelda Entonces ella fue a enfrentarse a Ganon sola Me dejó un mensaje Me dejó un mensaje para ti Te he estado esperando todos estos años para transmitirte Pero no nos precipitemos La princesa lo arriesgó todo Para dejarte este mensaje Porque confiaba En ti Antes de comunicártelo Debes estar preparado Para poner Tu vida en peligro Hombre Eso siempre Por supuesto Por ello es importante Que primero recuerdes Recuperes tus recuerdos Y conozcas la verdad Cuando estés listo Para escuchar un mensaje Házmelo saber Ya Necesito saber Que harás Cuanto esté en tu mano Por esta causa Te sientes preparado Lo estoy Incluso sin tu recuerdo Sigue siendo El joven valiente y noble Que defendía la justicia Por encima de todo Bueno Ya que has perdido los recuerdos Lo apropiado sería contarte toda la historia Pero no me hagas leerla Cuéntamela tú De boquilla La historia de la familia real de Hyrule Es también la del cataclismo Cuyo responsable fue Ganon Es un ser que reaparece Cada cierto tiempo Desde épocas inmemoriales La historia se repite Una y otra vez Y en cada ocasión Un héroe devuelve la paz al mundo Cuenta siempre con la ayuda De una princesa Con cuyas venas Corre la sangre de la diosa Así transcurrió el tiempo Intesantemente Marcado por los momentos En que Ganon era derrotado Los hechos que voy a relatarte Se produjeron en un pasado Muy remoto Hace diez mil años Por aquel entonces Hyrule atravesaba un momento de plenitud Su cultura era increíblemente avanzada Tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las... Esta es la primera aldea Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos De ese modo Si volviese a producirse el cataclismo Resultarían útiles para el héroe y la princesa Construyeron cuatro grandes bestias divinas Diseñadas para ser controladas por cuatro elegidos También crearon soldados mecánicos denominados guardianes Quienes poseían voluntad propia Para controlar a las bestias divinas Se dirigieron a cuatro valientes Cuyo talento no tenía parangón Y de ese modo Se puso en marcha el plan Para plantar cara a Ganon Cuando Ganon resurgió de nuevo Para reducir Hyrule a cenizas Los cuatro le plantaron cara Luchando al lado del héroe No, no, a mí me gustó Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto Venga, Sara Eran suficientes para defender al héroe Las enormes bestias divinas Atacaron sin piedad Mermando las fuerzas de tantos enemigos Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal Asestó el golpe final La princesa que había heredado el poder sagrado Confinó al enemigo A una prisión Hace cien años descubrimos esta vieja leyenda Cuyo origen se remonta A diez milenios atrás Decidimos poner en marcha la misma estrategia Para derrotar a Ganon Y salvar así el reino Sin embargo Subestimamos el poder De ese monstruo Nuestro plan fracasó Por eso para evitar Que volviéramos a cometer el mismo error La princesa dejó este mensaje para ti Libera las cuatro bestias divinas Son unas armas vales Eso sí que lo sé Solo los cuatro elegidos podían controlarlas Pero todos sucumbieron ante el poder de Ganon Controla la bestia divina Controlada por De la tribu de los Goron Los Goron eran estos feos grandes Controlada por Rebeli de la tribu Orni En esta aldea Controlada por Mipa De la tribu de los Zora Los Zora son estos Si no me acuerdo De la tribu Jerugo Ganon se apoderó de esas armas Cuando derrotó a los elegidos Sin ellas Es prácticamente imposible vencerlo Debes buscarlas y arrancárselas De las garras Link Para ello necesitarás la ayuda De esas cuatro tribus Vale No la misión Ok En cuestión de para que te guiara Menudo contratiempo Deberías visitar el laboratorio De la aldea Vale Joder Está a tomar vientos Que brilla en el mapa Ok Es una de las pocas Que consiguió sobrevivir Sobrevivir Al gran cataclismo Metaclismo Los recuerdos perdidos Vale Es esta ¿No? La aldea Debería ir a esa primero Y después al resto ¿No? No puedo rendirte Escucha tu corazón Y sigue adelante Y arriba y algo Muchas gracias Alberto Gracias por ese like Compañero Ah Que me sigue saltando Examinar Parece el diario de Pei Apenas ha empezado a escribirlo La abuela Dice que hace 100 años Formó parte de la conspiración Vale Hicieron que un valiente espadachín Callese en un letargo Preparándolo para Una era Que se había presagiado El nombre valero Será link Durante todo este tiempo La abuela Se ha negado a perder la esperanza Y creer que algún día Despertará Espero que ese día No tarde en llegar Depende La abuela también Ok Pues nada Notas Preocupación cotidiana De los vecinos A la última Dejar de leer Hola Dari Hola Alberto ¿Cómo estáis? A ver Estar arriba No El este Si veo para arriba Lo veo El santuario Tienda de ropa Que desgracia A ver que dice este Los cucos Mis cucos Una envuelta a casa Desde que me dejó Mi mujer Los cucos Son la única Alegría Que me queda Sin Yo podré Buscártelo De veras Que alegría Me das Joé Típicas Estas Secundarias Que son Una chorradica Vale Veo desde aquí El este Mira donde hay uno Ya que lo veo No En la tienda de ropa Me da Me puedo coger Algo interesante A ver Me está tocando un poco La moralcilla Ahí hay un arco Arco de madera No tengo sitio Pero igual es mejor Que Este de aquí No Mierda Fuck Descartar Hasta ahí arriba Ya lo veo Coño La madre No tengo flechas Puedo comprar flechas A ver Este que me Que me dice Este pintor De los paisajes Hermosos Fuente de Vale No me voy a dar Por vencido Perfecto Hay manera De subir O puedo O tengo que escalar Como se da Like Si No Es que estoy También en facebook Compañero Compañera Tengo que escalar Tío Que pereza No Bueno Seguro que se podía Subir por otro lado Pero Ropa que me protege Más O algo así O no Es lo que me interesa Si me va a proteger Si no 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 Al límite Guardando Perfecto Sin una tienda Puedes comprar Flechas Perfecto Pues eso Si que me interesa Hay una rampa Yo Yo por el camino corto Yo por el camino corto Cinco santuarios Nada más Si saltas mientras corros En el escudo Eso Todavía no has sido capaz Vale 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 En este no tengo que meter En ningún lado Como la Cofre demasiado fácil ¿No? Uh Uh Vaya espadita ¿No? Me voy a quitar El hacha del leñador En torche me la estoy dejando Porque yo creo que Puede ser útil Pero en breve Igual la quito Que me da esto Escudo de vigilante Vale A ver Los escudos Pues nada Quito Quito esto Y ya está Oh fuck Con espada Y todo Espera 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 Saltea Hace un lado Ante Fijar objetivo Mover Saltar Eso vale Hasta ahí llego Eh Me pongo este Este escudo Y me voy a poner Este arma ¿No? Mejor Digo yo No le estoy haciendo Nada de daño Vamos a comer Un segundo Venga Por tonto Ah que no tengo Joder Como lo mato Ah vale Y ya se me ha roto Se me ha roto ya la espada Tío Espérate Espérate Me hecha Me hecha Un ataque Vale Vale Y ya se me ha roto ya la espada Y ya se me ha roto ya la espada Me ha hecho daño Uh, espada de guardián Vale Ok, vamos a ver qué me dan aquí Que fuck, que la primera espada se destruye tan rápido, ¿no? Y venga, otro más En el ojo con el arco ya Pero en este caso tenía que hacer todo el rollo Voy a saltarme esto Te dará su espada Vale, otro símbolo de valía Me cura Venga, vamos a saltar ya esto Explotan al golpearlos Atacalos a distancia Suele ser la más chuchu Bombas remotas y viento Por el viento arrastra con facilidad Usarás para hacerlas rodar O llevarlas lejos Vale Vale, chicos Oh Qué fucking mierda ¿Y eso? Qué pedazo de animal, ¿no? ¿Por dónde estaba la rampa que decías? Voy a saltar ¿Veis alguna gallinita? Algún cuco No veo ningún cuco Ah, sí, ahí lo veo Vale Vamos a coger este cuco Antes podías volar con las gallinas cuando saltabas O me lo estoy soñando yo Vale Vale A ver Por aquí ¿Puedo rezar aquí? Pero claro No tengo suficientes símbolos de valía Te considero en nada Necesito cuatro ¿Esto qué es? Posada en el gran letargo Aquí que me venden El flechazo Venga, pues aquí Flechas de fuego Flechas de fuego Tengo cero rupias Así que nada Quiero vender algo Esto que tengo ocho por cientos Puedo darle ocho por cientos Me quedo Me quedo con diez Y ya está Diecisiete Suficiente A ver Me gusta tu actitud Las reglas Las reglas son muy básicas Solo tienes que encender Las antorchas De la esfinge De la diosa ¿Te atreves? Entiendo que es Donde le he dado a rezar Pero no tengo flechas Servir al ala No, mierda No, venga ya No, venga ya Me quemo Muchas gracias Matías Por ese like Y por compartir el directo A ver A ver Coño la madre Va Necesito las flechas Porque el del fondo No puedo Gracias 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 Matías A ver Necesito flechas Para eso necesito Comprar flechas Vamos a coger aquí Ya las zanahorias Se las damos Vamos a A esto ¿Qué me recomiendas? Zanahorias Dame zanahorias Venga ¿Qué tal Matías? ¿En qué juego? Pues Juego en Nintendo Switch Voy a coger cinco Tampoco quiero No sé cuántas necesita No, este no es Yo le he hecho Gracias Gracias Matías Venga Hago esto Y ya me lo quito De encima Y la niña No va a estar Porque son las cuatro En la mañana Pero si ya tengo Flechas De fuego Ah, vale Vamos a ver ¿Qué me da de recompensa? Fornite Ya no Ya no juego Fornite La verdad Te lo voy a engañar En Nintendo Switch Creo que juego una vez Al Fortnite Ahora mismo Ahora mismo vivimos Cada una por nuestro lado La presencia de exhibición Percibida No salgo de mi asombro Toma Quédate Esto muestra de mi agradecimiento Una rupia roja Vale Que bien Obsesionado con los cucos Vale Es este tío Y aquí hay Flechas normales Vale Vale pues Chicos No está la niña Tío Yo quiero Quería hablar con la niña Si le doy a descansar No puedo darle a descansar Sí Hasta mañana Con mi Nintendo Sí Joder ¿Y cuándo viene la niña? A ver Si le doy al mediodía ¿Vendrá la niña? Le doy ya directamente la Aquí está Vale Vale Zanahoria Claro que sí Para ti Vale Me lo quito ya de en medio Ha quedado bastante rica Claro que sí que ha quedado rica Vale Completada Pues nada chicos Vamos a guardar Esto Y lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Un poquito Y nada Una vez llegados a este punto Se lo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero que os encuentren Al siguiente directo Mañana a la misma hora Al mediodía de España A las 2 del mediodía de España Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Gracias.